¿Por qué? Estoy orgulloso de tener la edad que tengo porque he trabajado muchísimo desde que tengo 10 años. Entonces no tengo por qué sentirme mal al respecto. Oye, ¿qué se siente estar trabajando desde los 10 años? O sea, tu vida no ha sido normal. Para nada. Yo creo que voy a tener que contar la historia real de lo que ha sido mi vida personal y profesional. Yo hubiera preferido tener lo que se puede decir una vida ideal con respecto a familia, con respecto a relaciones. Pero esa no es la realidad. La realidad es que la vida que escoges muchas veces tienes que pagar un precio. Y ese precio a veces es un poco difícil de sobrellevar, pero es parte de lo que tienes que hacer. Si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿tú crees que empezarías así tan chiquitito? Me gustaría decirte que no me arrepiento de nada de lo que he hecho, porque sería injusto, porque creo que he recibido cosas bellísimas a la gente. Creo que estoy muy, muy satisfecho de todo lo que he logrado. Vamos a ponértelo de esta forma. Si tuvieras un hijo y te dice a los 10 añitos, ¿crees que lo empujarías así para que empezara a cantar chiquitito? No. No, yo creo que yo dejaría que... yo pienso que dejaría que él pudiera escoger lo que... ¿No tener la niñez? Yo creo que sí. Yo creo que trataría de proteger su niñez lo más que pueda. Yo creo que es importante en la vida de un ser humano la niñez y que la puedan disfrutar lo más que puedan. La palabra.